Una de las aplicaciones más interesantes que hemos desarrollado tiene que ver con pelar las pencas de nopal. Por ejemplo, los nopales salen con espinas y el procedimiento natural acostumbrado por cientos de años es alguien llega con un cuchillo y empieza a quitar las espinas. Eso funciona a lo mejor si nada más tienes un nopal, pero si vas a producir toneladas de nopal, ese es un proceso muy difícil de hacer a mano.